Para crear realidad aumentada vamos a utilizar la herramienta Aurasma. En este caso estamos en una herramienta web y estamos exactamente en una llamada Aurasma Studio. ¿Por qué? Bueno, pues porque si vamos al dispositivo móvil, la propia aplicación que va a leer la realidad aumentada, que se llama Aurasma, nos va a permitir crear esos auras. Pero si lo hacemos desde un ordenador, hay que diferenciar que Aurasma es la aplicación que necesitamos en nuestros dispositivos para leer la realidad aumentada y la otra es la que vamos a utilizar para crear la realidad aumentada. Para crearla en el ordenador Aurasma Studio. Tendremos que ir a estudio.aurasma.com y si vamos a barra login ya estaremos en el lugar donde nos registraremos o donde entraremos. Yo tengo un perfil de usuario y contraseña. Si no lo tenéis, tenéis que creároslo. Es importante el username porque es el nombre de usuario y es el que vais a dar para que os sigan y puedan leer vuestros auras. Si no siguiésemos a una serie de personas, cada vez que leísemos una imagen tendríamos que hacer un barrido por toda la base de datos de Auras del planeta y tardaríamos mucho en responder. Si yo sigo a 20 personas, lo único que hace es el barrido por la base de datos de las 20 personas. De tal forma que el resultado lo pone muy rápido. Hay que diferenciar un Aura de un super Aurasma. Un super Aurasma, por ejemplo, es un billete de 20 euros de los antiguos que lo creó Aurasma y lo que nos permite es leer ese billete simplemente por tener la aplicación instalada. Bueno, en este caso yo estoy creándome un usuario, pero como ya lo tengo, nombre de usuario, os recomiendo que si creéis proyectos específicos de realidad aumentada con los chicos, os creéis una cuenta de Aurasma con el nombre de ese proyecto. Por ejemplo, yo tengo un proyecto llamado Aura Aumenta Cantabria. Un usuario es ese. Si seguís Aumenta Cantabria, veis los Auras que crearon los chicos. Un proyecto que se llama Roaldalgo que también está creado con realidad aumentada de imágenes. Lo mismo. Podéis crear esa cuenta con el nombre de usuario y una contraseña para entrar en nuestro perfil de Aurasma Studio. Una vez que estemos dentro, nos aparecerá un poquito la ventana de bienvenida con nuestra imagen que podemos personalizar y aquí podremos crear un nuevo Aura. Si no responde, nada, veis a Mi Auras y le saqué al botón de Más, que va a salir la misma ventana que tiene que salir, pero a veces no responde bien. Web 2.0 en el Aura. Se va a llamar Mi Aura. Nivel 2. Aquí voy a elegir que, si quiero, que mis Auras solo serán desde un lugar del mundo. Significa que optaría por geolocalizarlo, decir en qué zona del planeta se pueden leer. Si lo dejamos en blanco, se podrán leer esos Auras desde cualquier parte del mundo. Y aquí voy a buscar una imagen, que es esta de aquí, para que la cargue, y voy a salvarla. Vale, la va a cargar y va a ser la imagen disparadora, entre comillas. Así lo llaman a aquella imagen que se convierte en Aura. De tal forma que cuando pongamos el dispositivo delante de esta imagen y sigamos el canal o el usuario Raúl Diego, lo que vais a ver es realidad aumentada encima de esta imagen, que ahora os voy a enseñar. Vale, ya tengo la imagen, voy a ir al siguiente paso. Y sobre esta imagen lo que voy a colgarle es la realidad aumentada. En este caso voy a colgar un vídeo. Lo abro, ese es el vídeo que quiero cargar, y lo salvo. Va a empezar a subir el vídeo. Si hubieseis un proyecto con un vídeo muy muy largo, probablemente no os lo permita cargar, y sería interesante que antes lo colguéis en YouTube, y luego seleccionéis una zona encima de la imagen, para que cuando hagan clic encima de la imagen, se abra YouTube y os aparezca el vídeo. Eso se hace con proyectos en los que los vídeos duran muchos minutos y no se permite cargar directamente en Aurasma. Vale, pero aquí sí que se ha podido cargar porque el vídeo no era un exceso largo. Y fijaros, yo le voy a ajustar el vídeo para que cuando abramos, lo voy a ajustar un poquito a la imagen. Ahí, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pongáis el dispositivo delante de la imagen y sigáis el canal? Bueno, pues que aparecerá un vídeo explicando el contenido del curso, como estáis previsualizando ahora. Bueno, pues lo dejáis así, y ahora lo que tendríamos que hacer es salvar esto. Esto lo vamos a salvar. Y nada, ya en el último paso, en el siguiente te va a decir que este Aula, que así se llama, que le ha puesto el día, la hora, el contenido, como le voy a llamar, web 2.0 en el Aula, nivel segundo. Vale, contenido del curso y las etiquetas y las quiero poner. Vale, ya lo salvo. Y ha quedado salvado. Ahora, cuando vaya a mis Auras, veréis que aquí tengo este Aura. Y ahora fijaros un poquito en detalle. Estos dos Auras son públicos y este no lo he hecho público. ¿Qué significa? Que no le voy a poder ver nada. Significa que podemos seleccionarlo. Lo puedo duplicar, editar o eliminar. Lo voy a editar. Y nada, una vez que le voy a dar siguiente, le voy a decir que este Aura, siguiente, le quiero compartir. Veis que ahí lo va a salvar, pero no lo va a compartir. Y ahora cuando le dé a compartir, esta Aura ya va a ser público. Entonces lo veis aquí como un Aura público. Y ahora simplemente siguiendo el canal o el usuario, en este caso Raúl Diego, y poniendo el dispositivo delante de esa imagen, la imagen del curso, aparecerá un vídeo explicativo que es la realidad fomentada que se ha implementado esa imagen.